Ay, hombre, ¿usted todavía ha echado ahí? ¡Levántese a ver! Mire cómo tiene esa espalda llena de granos. Venga, no me los vaya a espichar. Ay, hombre, que su abuelita decía que si uno se los espicha a los de la espalda se le bajan los de la cara. ¿Qué es? No, uno. Un hermanito chiquito. Uno no lo molesto más. Uno. ¡Ay, jo madre, se dejan! ¡No! ¡Pero por fuera de la callejera! ¡No! ¡Espérense que se va a hacer asbuñar, hombre! ¡Ay, cap! ¡Me está metiendo en la uña! ¡No, Mario! ¡Le estoy haciendo bien con la barriguita de los dedos, hombre! ¡Espérense! Ya está saliendo, mire, ya. Ya salió ya. Esperé porque eso era una punta. Espérense que allá adentro... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Ay! Se vio ya. Ya salió ya. Se ve tan fácil, ya. ¡Ay! Acá tiene otro perro inmundo, hombre. No, no, usted dijo que uno no más... ¡No! ¿Por qué me tengo que dejar? ¡Pues no, porque yo soy su mamá y puto se deja!